muy buenos chicos cómo están sean bienvenidos yo soy amigos bien estamos en otro capítulo más de quien sin impact y ahora nos toca hablar sobre banner de personajes si bien ya se ha enterado por la portada ya ha liberado mi joyo pues básicamente los nuevos personajes que van a venir para estos banners tanto de armas como de personajes hoy nos toca hablar más bien con este vídeo nos toca hablar sobre el banner de personajes el cual pues bueno ya nos han revelado que va a ser en este caso es cara mucho y como como nos liberaron en la versión pues básicamente de presentación de las tres puntos bien ahora lo único que nos faltaba en los personajes cuatro estrellas los cuales ya tenemos aquí que son jan face rosaria y faro san pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarle rápidamente a los que están en el chat y obviamente a los que van a ver este vídeo recuerden que el día 15 16 de agosto aproximadamente yo creo que vamos a tener por ahí el inicio de la 4.0 con lo cual pues bueno también vamos a tener por ahí un pequeño sorteo de cuatro bendiciones lunares dos dadas por mi amigo yuki y dos dadas por mí para aquellos que obviamente estén suscrito al canal de youtube para esas fechas de youtube de de twitch para esas fechas y obviamente los que estén suscritos en el canal de youtube vamos a sortear probablemente una bendición por ahí y recuerden que para poder participar tienen que escribir en el comentario este vídeo o en el comentario de cualquier otro vídeo o en el comentario que más adelante pondremos sobre las instrucciones que ya se las estoy diciendo ahorita de básicamente este sorteo el cual tienen que escribir cristobal simplemente tienen que escribir las palabras cristobal y suscríbete al sorteo vale o inscríbete al sorteo y obviamente tiene que estar suscrito al canal a partir de este mes que está corriendo y obviamente el mes que viene si usted no está suscrito en esos meses pues obviamente no va a lograr participar con lo cual pues bueno no se va a quedar sin la posibilidad de conseguir una bendición en el canal de youtube y obviamente si usted se ha suscrito en el canal de twitch pues va a tener la oportunidad de participar por una de las cuatro bendiciones que vamos a regalar bien cambiando de tema y ahora sí volviendo a la parte del vídeo interesante vamos a recordar que tenemos a los personajes ahorita de cinco estrellas como lo son escarabús y como lo es la pequeña y bella como como pueden ver no la tengo por lo cual pues bueno tampoco es que les pueda dar mucho detalle de ella pero sí que puedo decirles que poco me vale la pena muchísimo sobre todo porque le ha probado en algunas veces y si bien no es el personaje que más daño hace se puede llevar también de ps concierta muy y también se puede llevar muy bien con soporte inclusive el mejor soporte de agua actualmente por así decirlo de los dos que hay y precisamente la curación que hace viene muy bien tanto para llevarla como daño como para llevarla full de curación y funciona muy bien en diferentes composiciones bien dicho lo dicho vale la pena quien vale más la pena entre los dos vale la pena tirarle o escaramuz oa perdón a tratamundo escaramuz o a sangonomía como me sinceramente yo prefiero que ustedes tiren por sangonomía con cómic si es que no la tienen todavía porque es un personaje que si hace falta bastante en cuanto a los soportes de curación ya se los digo yo que en mi cuenta principal tengo más un pool más grande de personajes y si es cierto que me está faltando bastante este personaje por otro lado tenemos también escaramuz que tampoco lo vamos a dejar por fuera escaramuz es un personaje que te da bastante utilidad en muchos sentidos primero que nada la movilidad que tiene con esta habilidad es bastante alta si tú quieres subir por ejemplo un lugar alto es muy fácil que tú puedas llegar a ese lugar además de eso como ya dije también tiene otras habilidades bastante interesantes como lo puede hacer esta de aquí que al parecer no es que sea la poca cosa y algunos la desprecian pero la reducción del 50% demora en ascender arcos y catalizadores actualmente si eres nivel bajo o si eres una persona que pues bueno no juega tanto en el juego o no no entra tan seguido pues ese 50% para subir armas viene bastante bien vale fuera de ello chicos vale la pena repito nuevamente cualquiera de los dos por escoger yo me iría primero porque comí y luego por escaramuz los dos son buenos unos más de ps que el otro pero así que la utilidad de coco milo rebasa inclusiva a los otros dos personajes que están actualmente en el banco como pueden ser de deuda o clic bien ya que hablamos rápidamente de ellos dos vamos ahora sí hablar sobre los otros tres personajes no quiero extender muchísimo porque son personajes que realmente no hay que hablar muchísimo ya en face ha quedado muy muy atrás es una versión distinta de clip pero básicamente es lo mismo de clic las constelaciones le ayudan a mejorar un poquito pero pues básicamente es un personaje que no mete mucho daño y si bien tiene un elemento bastante bueno no es que sea la palacia y no es que sea muy 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 usada en las diferentes composiciones que existen actualmente porque pues bueno hay diferentes piro que son inclusive mucho mejor que ella probablemente a futuro vengan más así que pobrecita ya en face se queda por ahí despedida y yo no la ponle por ella no tiraría en este baño realmente tenemos a la voy a poder hablar primero de faro sanz antes que de rosarias para usar es un personaje que bastante necesario para ir con escaramuz a menos que tengas a kazuha porque precisamente baja bastante la resistencia con una de sus habilidades o talentos que no recuerdo si es esta de aquí vale no es esta de acá creo que me parece si esta que está aquí creo baja la resistencia o es esta de acá no recuerdo cuál de las dos baja la resistencia si en la última creo que en la última de a ver si la última entonces baja 30 por ciento de resistencia a anemo con lo cual todos los personajes de anemo estarán pegando más pero al final a cabo puede llevarse con distinto a ser puede llevarse con otros personajes y permite aumentar el daño de cualquier anemo inclusive se puede mezclar con el set de verde emeralda que también le ayudaría a bajar todas las otras resistencias con lo cual pues bueno es un personaje bastante bien sufre mucho de recarga y sobre todo necesita un arco como lo pueden ver el arco de sacrificio para sacar el mayor provecho yo la tengo bastante bien armada con bastante recarga energía y aún así me cuesta bastante usarla inclusive no la tengo completa por lo que pueden ver y pues bueno no te he usado bastante tiempo y no es que sea la panacea sobre todo porque le he probado con el carabuz y sí que no va con continuación debe ser mucho mejor tengo entendido que inclusive con la constelación 6 si es que os faltan constelaciones la constelación 6 es brutal porque precisamente le permite hacer más daño a los personajes de anemo sobre todo ese 40 por de ganar crítico que le viene muy bien a shao le viene muy bien al caramuz y son personajes que se benefician de ese apartado inclusive sin ganó y genzo también viene bastante bien y bueno vale la pena bueno si usas anemo y tienes a esos dos personajes que te dije cómo puede hacer trotamundos o escaramuz o chao yo considero que valdría la pena o si tienes por ejemplo como dps a kazuha pero tampoco es que no necesitas caso hace el trabajo solito como él solito se hace su trabajo así que por ahí a menos que salga a futuro otro personaje que funcione mejor todavía con farro es tanto bueno valdría la pena tenemos a rosario chicos el mejor personaje soporte para eula si tú sacaste a eula en el banner anterior yo personalmente te digo que saques a rosaria rosaria es una bestia para aumentar el daño crítico sobre todo en constelaciones altas le permite a eula sacar un daño crítico bestial aquí por ejemplo bajar la resistencia de físicos aumentar su probabilidad en las habilidades aumentar el daño la recarga de energía también le ayuda bastante para eula sobre todo estabilidad para mover el último y medio de eula cuando cambias por ejemplo llevas a eula y cambias a rosaria enseguida perdón cuando llevas a eula y cambias a rosaria y te vas hacia adelante el último y sigue a rosaria con lo cual puedes mover el último de eula a una posición más adecuada esa parte es muy buena si bien está ahorita este otro personaje de soporte para eula actualmente yo lo he probado y sinceramente no termina de cuajar me viene el nuevo personaje de cuatro estrellas el que se me olvida el nombre este de química y realmente lo tengo en la cuarta cuenta lo tengo bien armado y todo pero no termina haciéndolo bien quizás porque no tengo todas las constelaciones y rosaria sin que me presta si bien rosaria no me da curación en lugar de este muñeco lo puede usar sonido lo puede usar otro personaje con lo cual rosaria termina meciéndome mucho mejor además que rosaria es un personaje que hace daño físico con lo cual hace mejor y bueno igual sea la misma consonancia con eula que mica y por la movilidad yo la preferiría mucho mejor así que bueno chicos esto ha sido el banner podría hablarles como dato adicional las habilidades extras que tengan los personajes que bueno es en el caso de que valdría la pena jam fe y sería la razón sería solamente por estos objetos típicos que pueden permitir encontrarse objetos típicos del vídeo para aquellos que van iniciando el juego viene bastante bien para subir personajes aunque ya existe el mapa con lo cual por ahí lo quitamos la travesía nocturna yo lo sé bastante sobre todo para equipos de exploración viene bastante bien si vas a explorar de noche si conseguiste de ella a de ella pues bueno ya rosaria en ese sentido se da un poquito efe porque al final de cuentas puede variar entre las dos si estás en la noche poner a rosaria y si tienes de ella por poner a de ella yo prefiero poner a de ella porque normalmente siempre estoy de mañana vale y en el caso de faro san pues las expediciones de sumero pues te van a dar 25% más de experiencia de experiencia de objetos o de recompensas pero por ejemplo nuevamente si ya tienes al juez o lo sacaste anteriormente pues tampoco es que te valga la pena en ese sentido porque el juez también te da esa posibilidad y en el caso de de esto de aquí típicos de lucio también tienes por ahí si te ha tocado la mala suerte de conseguir aquí que también kiki tiene esa habilidad con lo cual tampoco es que sea necesaria la otra muchacha por lo cual pues bueno realmente la única que te quedaría por ahí sería lo que rosaria que bueno pues en la travesía de noche que solamente ella actualmente es donde yo sé recuerdo es la única que tiene esa movilidad y de ella la tiene la inversa es decir a la mañana y si no tienen alguna de los dos pues bueno solamente por esa razón valdría la pena mi conclusión y ya para terminar y cerrar este vídeo vale la pena tirar a este banner oa los banners de el protamundo o el cómic sí si quieres alguno de los dos con la pega de que te puede tocar ya en fe y vale ya en fe y el peor personaje de este banner y rosario y faro san pues sí que te pueden servir para cualquiera de los dos personajes inclusive para topón y puede llegar a funcionar de una manera muy rara rosaria con ella y también funciona ya bastante bien con entre comillas con trotamundo así que bueno el banner realmente más tiene uno malo que en este caso la pobrecita ya en fe y de la que sale perdiendo me da pena decir pero es la peor cita de ellos de ahí fuera todo lo que sale del banner de personaje está bastante bien y va a servir para futuros equipos que quieran conformar así que nada yo soy mi chico me despido no sé antes de decirle no se olviden suscribir al canal apoyarme y tampoco no se nos olvide de suscribirse si quieren para participar en el sorteo de las cinco bendiciones que vamos a estar haciendo en el canal yo soy bien me despido nos vemos hasta la próxima